El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, denunció irregularidades en la contratación de personal por indebida participación en política en nueve regionales del SENA. Denuncias que tienen que ver con contratación a nivel de prestación de servicios, en el caso de contratos que no tienen que ver con la función original que cumple esa institución o que obedecen claramente a nómina paralela con objetivos electorales. El ente anticorrupción también anunció que abrirán investigaciones disciplinarias y se suspenderán contratos de una presunta nómina paralela dentro de esa institución. Vamos a proceder a la suspensión de los contratos de prestación de servicios en más de 12 departamentos del país y vamos a proceder igualmente cuando ello fuera necesario a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela y para esta contratación que por supuesto obedecen a un fin distinto a lo que supone el cumplimiento del ejercicio de la función pública. El grupo elite anticorrupción encontró evidencia que la contratación por prestación de servicios personales en el SENA superó los 32 mil contratos luego de visitas, pruebas y testimonios en 12 regionales por lo que se adoptó la decisión de investigar disciplinariamente nueve regionales Antioquia, Putumayo, Cesar, Caldas, Nariño, Norte de Santander, Santander, Atlántico y Magdalena.